Abrazo, abracito Y que suene la Guaduitos pitufos Puro pitufo, puro pitufo Puro veintidós, dos, dos Belechor, Mamú, El Reiner, Swanny, Swanny Payaso, Grajero, Angelito Venga, 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 venga Chauco El Pone, El Dalvin Dani, Niño, El Quique Link, Corpollo, Kirris, Pedrino Estupi, Pitúantes, S Huesos, Chiquirris El Raike, Valtesor Y el Daigres Ya llegó mi hija del Kirris En el cielo águilas Volando En la Zoria Queen reinando Hijos de nadie El Chapo Cachorro El Gio Colores y Pachito Lechuga El Chino Chamaco Samurai Con los dieciocho Bayo, Baja Kirri, Guillote Angelito Rodero Junior Los que me faltaron ese Que suena Pura 22 Pura 22 Pura 22 Puro pinche Guerrero El Lechor Que baila el Mamú Ryder El Sopra El Pura Sparky Payaso Cranjero Angelito Pitúco Chicario Ese Fone, Chucu Aldi Dani Peter, Maggi Pollo Pituca El Niño Adidas Azul El Corris El Quique El Quique Marcos El Tivo El Niño El Niño Que no soy eterno Algún día moriré Pitufotes Nunca dejaré A la mano Peducos Hijo de nadie Chapos Chepi Pichón Tusa Chapo Yio Cachorro Colores El Polo Maravillas Niño Chamaco Ángel Y Resmaque Junior Samurai Roca Al Maldito Brian Venga para el Quirris Que baile el pinche Quirris Que goza el pinche Quirris Y saben Y saben que llegó Maldito Quirris En la mosca Hasta México Y carnal Puro sandanero Puro sandanero Craquero Chapo Chapo Cachorro Quirris Galita Lai Mexicana Mamucia Preco Twitch Todas las 5 Puro pitufo Puro pitufo Si eres pitufo Serás bienvenido Si eres otro pinche barrio Desaparecido Chapo El Roca El Junior El Quirris Cachorro Colores Scrappy Pichón Ratero Toda la banda Puro pitufo Sorias Todos los hijos del ángel Somos como chicle Los banques no nos tragan Pitufotes Anunciar los cigarros Ali Mayor Pires Roca El Chino El Dante El Señor De las Exclusivas El Villano El Esporte 18 Sobre Violin Todos los comentarios Chabuco Y todos los hijos Dos 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 Dos